Hola amigos de CINIÑOS, mañana es Día del Padre y les vamos a enseñar los obsequios que tenemos para nuestro papá. Ojalá que se las pasen muy bien con sus papás. Aquí hay un cuadrito que tiene abatelenguas e imprimimos unas fotos. Tengo otro cuadrito que aquí dice el mejor padre del mundo mundial. Tiene dos fotitos con unas pinzitas. Aquí le hicimos un corazón y una camisita. También le hicimos unas cartitas. Con nuestros pensamientos de amor. Finalmente tenemos estos obsequios. Este es un reloj. Y tengo crema para afeitar. Le mandamos un beso y un abrazo a nuestro papá. Gracias por todo. Ahora vamos a ver el día ese en que nos enseñó a andar en bici. ¿A mí también me lo tomás? Hola. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.